721 ciudadanos nos han acompañado, ciudadanos independientes nos han acompañado firmando las hojas membretadas de respaldo a la postulación de una candidatura independiente que por primera vez en la historia se puede lograr. Ahora, en esta víspera del 9 de enero, esta candidatura independiente representa esa lucha, ese anhelo de culminar nuestro proceso de identidad nacional derribando la cerca que ha impuesto el gobierno autoritario, neototalitario de Ricardo Martinelli. Quiero presentarles al próximo vicepresidente de la República de Panamá, Gerardo Solís. Ricardo Martinelli, la suma de todos tus miedos están aquí hoy. Óyeme bien Martinelli, tu peor pesadilla está comenzando. ¡Gracias!